Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás amiga? Muchas veces habrás dicho, este es mi destino, este es el destino para mi familia o tal vez, no sé cuál será mi destino aquí en esta tierra habrás propuesto metas para alcanzar, cosas para hacer y dices, no logré hacerla, no logré, no me he podido determinar ¿Sabes que cuando uno viaja, quiere ir de vacaciones, va a otra ciudad en una ruta, en una misma ciudad tenemos distinto tipo de carteles que a nosotros nos van indicando cómo tenemos que seguir, qué dirección tomar, si hay peligro si tienes que desviar por alguna situación los carteles nos indican algo preciso para llegar al destino que nosotros queremos llegar sea para ver un familiar, sea para una ciudad, sea para un negocio, para lo que sea pero esos carteles son indicadores de cómo nosotros y por dónde debemos seguir y en nuestra vida también tenemos esos indicadores Dios a través de su palabra, la Biblia nuestro mejor amigo y ese manual diario que nosotros tenemos es el indicador, el mayor indicador es el cartel que nos va diciendo por dónde tenemos que transitar qué es lo que tenemos que hacer si tenemos que desviar, si tenemos que parar, si tenemos que seguir ¿Para qué? Para consumar destino si nosotros no obedecemos a la cartelería que tenemos en una ruta vamos a cualquier lado o tal vez no prestamos atención estamos tan metidos en lo que nosotros vamos hablando dónde queremos llegar, lo que nosotros queremos alcanzar que no nos detenemos a leer esos carteles, esos indicadores por consecuencia no podemos llegar así en nuestra vida también, con nuestra familia, en nuestro matrimonio Dios a través de su palabra nos deja carteles, indicadores para llegar a destino para poder cumplir esas metas, esos planes que tenemos por eso necesitamos, por eso necesitamos prestar atención y de qué manera prestamos atención haciendo un stop en nuestra vida acercándonos a Dios y permitiéndole que Él nos diga qué tenemos que hacer de esa forma alcanzarás el destino que tanto deseas alcanzarás tus metas, ¿por qué? porque el mejor amigo es el hacedor de todas las cosas que es Jesús Él te llevará al destino seguro ¿por qué no pones tu vida, tu familia, tu matrimonio en las manos de Dios para que Él realmente te guíe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!